El Escarabajo Verde es un programa de televisión española que el 11 de octubre presentó un documental titulado Sorbos de Agua y que dio la oportunidad a que los que venden el agua de mar a 100 euros el litro pudieran decir por qué y también los que la beben directamente, como lo hago yo, del mar salvaje y que es gratis. En esta propuesta Laboratorios Quintón justifica sus 100 euros o 135 dólares por el litro de agua porque ellos obtienen el agua de mar en un vórtice, un vórtice especial, un vórtice es un remolino de agua que ellos dicen que concentra todas las características del agua de mar en ese vórtice y que de ahí la sacan, la refrigeran y la llevan a sus laboratorios donde la tratan, filtrándola y haciendo una gran cantidad de cosas que lo que hacen es devaluar el agua de mar porque si en ese vórtice se concentra el fito y el zooplacto y otras características que dicen ellos que tiene el agua de mar especiales en ese lugar, resulta que cuando lo llevan allá, a los laboratorios, la filtran y todo lo que sería el fitoplacto, la cantidad de características de la sopa de mar queda fuera de lo que ellos van a embotellar o a poner en ampollitas que 25 de ellas de 10 centímetros cúbicos sean hipertónicas o isotónicas van a venderlas para que la tomen la gente y descalifican y devalúan el agua de mar pero además dicen que el que no beba ese agua de mar estará expuesto a tener peligros de enfermedades lo que equivale a bioaterrorizar al personal de otra parte, el hecho de que ellos digan que ese agua de mar es especial está en contradicción con el folleto que ellos distribuyeron incluso en el colegio de médicos humanos de Barcelona en el que dice que la palabra es panatómica y el agua de mar es panatómica como ya nos lo había dicho René Quintón resulta que quiere decir que un litro de agua de mar de esta costa que tenemos aquí aquí en Tarragona, en la playa del Milagro o en la Barceloneta o en cualquier lugar del planeta toda esa agua tiene las mismas características que las que puede haber en el vórtice con la diferencia de que ellos devalúan esa agua cuando la filtran y le hacen una gran cantidad de parafernalias que se ven en el documental de modo que ni hay bacterias como dicen ellas la doctora Figuera ni como dicen los de laboratorios Quintón que puedan afectar la salud de los humanos por favor sigan bebiendo agua de mar gratis de cualquier costa, de cualquier playa y si quieren regalar su dinero a los laboratorios y a todos los que venden el agua de mar pues de todas formas están difundiendo el agua de mar están socializando el agua de mar y están beneficiando a la difusión de lo que sería una cultura de la salud contra la cultura de las enfermedades que es la que priva los que venden el agua de mar hasta la próxima, gracias